Bueno, los vuelvo a saludar nuevamente. Espero que en este momento si se escuche, si tenga buen sonido, que estemos ahí conectados. Gracias, gracias a todas y cada una de las personas que se conectan a nuestro en vivo. Un abrazo muy especial. Estela que está ahí conectada. Estela 85. Diana Belmonte, vamos a ver. Arte a la mano. Yolanda. Elía María Hostos. Ahora sí, me dice Estela. Muy raro que no se escuchara. Además, no me dejaba que Diana Belmonte estuviese ahí conectada. Pero bueno, ya vamos a estar aquí. Mi Carlos Mario, que me lo encontré ayer en el lanzamiento de Rojo Carmesí. Vamos a ver, le estoy enviando la invitación a nuestra queridísima Diana. Ahí ya está. Ya está conectada. Ahí está. Mi Diana Belmonte. ¿Cómo va la vida? Qué delicia. Y lo estaba diciendo, sino que no me escuchaban. Yo creo que llevo cuatro años detrás tuyo. Detrás tuyo. Es que, Indiana, yo creo que para mí sí es un honor y un privilegio que hayas aceptado esta invitación porque creo que es de las actrices que más admiración y respeto le tengo. En 30 años de trabajar en el entretenimiento, nunca había estado detrás para una entrevista y que sentirse un orgulloso de todo lo que haces y de lo cual vamos a estar hablando. Muy buenas tardes, mi Diana. Qué bella esa. Muchas gracias. No sabía que estabas detrás mío. Oye, yo quiero verte porque no te puedo ver. Yo te veo perfecto. Ahí te estoy viendo. Yo estoy, no sé, es que es muy chistoso. Empezamos y no se escuchaba. Ahora yo te veo ahí perfecta. Y lo que está diciendo Ángel David, para mí sí. Yo creo que cuando ya empieces a recibir esos premios internacionales y que el mundo conozca ese talento, es increíble. Eres amiga de una colega cercana como es Brigitte y desde que le dije a Brigitte, siempre le dije quiero hablar con Diana, quiero entrevistarla. Pero bueno, el que persevera alcanza. Y quiero agradecerle a Ángel David porque nos hizo esta conexión para que hablemos de la carrera profesional de esta actriz que le habla a uno con la nariz, le habla a uno con los ojos, le dice las escenas a uno con las orejas, con el cabello, con todo. Pero, Dianita, ahora sí, este tiempo es tuyo. No, qué belleza, Wilson. No sabía que estabas detrás mío, de verdad, ni por enterada. Y mil disculpas si en algún momento, de verdad, pero no fue mala. Fue más desinformación que otra cosa. Pero ya estamos acá, estoy muy feliz. Y gracias a la gente que se va conectando también para este... Exactamente, ¿no? Y aquí es una charla de amigos. A quien quiera saludar, saludas. A quien les quieras contestar, le contestas. Tú sabes que en estos en vivo la gente se va conectando, va charlando, va opinando. Y bueno, qué rico. En serio, Diana, una mujer que todo el mundo, todos los actores, actrices, le tienen un respeto muy especial. Pero yo quiero que empecemos aquí con la maquinita del tiempo. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Desde qué momento de tu vida empezaste a vincularte con el mundo de la actuación? Yo vengo de familia de actores, Wilson. Por parte de mi mamá, de la familia de mi mamá, mi abuela, pues, fue actriz toda la vida, profesora de teatro, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi tío abuelo, ¿sí? Mi tío abuelo era Carlos Muñoz. Y para la gente que ya tiene sus años, pueden conocer a José Muñoz, que fue uno de los primeros actores que hizo cine acá en Colombia. Entonces, digamos que... Ajá. Por ese lado. Y por parte de la familia, mi papá son músicos. Entonces, las tías de mi papá son pianistas, violinistas, bueno, pintores también hay. Entonces, como que, ay, esas vainas, no sé, como que, de cierta manera, yo siento que se heredan. Pero que yo diga, quiero ser actriz desde... A los 10 años, mi abuelita me llevó a la zarzuela, ahí en el teatro con subsidio. Mi tía estaba cantando en la zarzuela. Entonces, yo nunca había ido a teatro. Ajá. Y mi abuelita me llevó y yo me acuerdo, recuerdo mucho ese día de ver el telón de boca, ese telón rojo y cuando salió, me puse a llorar. Me puse a llorar, pero además yo no sabía por qué estaba llorando. Era como, estaba pasando. Pero sí me estremeció mucho como el... Como que me impactó mucho y yo salí esa noche con mi abuelita y yo decía, yo quiero ser actriz. Pero pues era una niña, ¿no? De 10 años. Bueno, sí, sí, sí. Pero ahí fue como el primer impulso y la verdad, yo con eso me casé. O sea, yo lo dije y yo sabía que yo lo iba a hacer. O sea, yo la tenía como clara ahí. Pero bueno, Diana, empezaste a tomar ese referente de tener en el ADN, tener en la sangre, todo ese talento artístico, de la música, de la actuación, de heredar y de tener el entorno familiar con el mundo de la actuación. Pero, ¿sentías en tu corazón o en tu deseo actuar o lo hacía o qué querías hacer cuando eras una niña? O sea, yo quería ser actriz, ¿no? Sí, era un impulso personal y más allá, pues sí, uno tiene los abuelos, los tíos artistas, pero también yo siento que eso es como una cosa que nace con uno que es como que uno quiere, no sé, que tiene la necesidad ya de treparse allá en el escenario. Siempre fue así, desde niña, era un poco terrible yo de niña y mi mamá sufrió un poquito conmigo porque yo era muy inquieta frente a esas cosas, como frente a la caracterización. Siempre me gustó eso, sí. O sea, ni siquiera fue porque me dijeron, tiene que ser artista, como no, no, eso, ¿sabes? Como que nació conmigo también. Bueno, Diana, ¿y en qué momento ya tú empiezas como a ser tu primer personaje, a trabajarlo? ¿Cómo llegaste a ese primer personaje? ¿En teatro, dices tú? ¿Antes de la universidad y eso? En teatro, sí. Sí, cuando empezaste ya a decir, bueno, sí, voy a estudiar, voy a empezar a formarme, pero dijeron, este es su primer personaje, ¿cómo fue ese ejercicio? Bueno, yo debo decir que yo salía del colegio y me escapaba a la Casa de la Cultura en Gativá y allá pasaba toda la tarde, entonces allá pues me entrenaron y yo ya quería, yo ya tenía vista la SAP, que es la Academia Superior de Artes de Bogotá, pero yo no había salido del colegio y me metía a talleres que eran para mayores de edad, pero yo igual me metía y allá transaba a los profesores. Pero yo déjeme quedar, era muy inquieta con eso. Yo me acuerdo que el primer personaje era, salía con una truza color naranja, yo parecía una zanahoria, diciendo un poema, una cosa divina. Yo por ahí lo tengo ahí grabado en esos cassettes de beta. Ajá. No, pero ya hay que hacer la conversión, ya ahora toca tener todo. Sí, me toca digitalizar eso, pero también me parece. Pero bueno, qué rico esta charla con Diana. Pero Diana, ese primer personaje que interpretas, ¿hubo ese hit, esa conexión ya con el mundo actoral? O dijiste, prefiero seguirme formando, empezar a tener una formación profesional? No, cuando yo empecé a probarlo, ya estando en el colegio, yo sabía que yo apenas terminara el colegio, se lo canté a mis profesores y todo allá del colegio. Todo el mundo sabía que yo iba a ser actriz. Entonces yo, apenas terminé el colegio, yo sabía para dónde iba. Sí. Pero bueno, y empezaste a estar en teatro, a hacer montajes. ¿Cómo fue todo ese ejercicio en esos años de niñez y adolescencia vinculada al teatro? Empecé realmente a entrenar como en diferentes talleres antes de salir del colegio y una vez terminé el colegio me fui para la universidad distrital a sacar el formulario de la SAP. Y ya sabes que para entrar a la SAP le hacen a uno una prueba de ocho días, se presentan 600, 800 personas y entran 40. Entonces era como, Dios mío. Pero pasé y ahí ya fueron los cinco años de la carrera, como una carrera común y corriente. Y pues ahí sí, pues empecé ya todo el tema de formación y demás. Pero he tenido la fortuna que una vez me puedo graduar de la SAP, pues nunca me ha faltado trabajo. Empecé a trabajar con diferentes compañías y siempre me he movido desde ahí. O sea, sí me ha dado por bien servida. No he parado. Pero es que Diana, yo la he tenido oportunidad de seguir su carrera y tuvimos la oportunidad de cruzarnos en una en cuando estabas haciendo un proyecto del canal RCN de humor. Y yo decía, uy, esta mujer, yo creo que yo nunca había sentido ganas de orinarme viendo a alguien. O sea, esta es una gran, gran, gran actriz. Yo me acuerdo que le dije a Brigitte Velasco, le dije, me encantaría tanto poderle hacer una entrevista a esta mujer porque mire lo que logra hacer con la gente. ¿Cómo empiezas tú a trabajar? Y yo te he detallado y tuve el privilegio de estar querías en el estreno de retrato inconcluso de mujer. ¿Y cómo es posible que tú con la sola mirada le transmitas a uno la escena, lo que está pasando? Yo no sé. Yo siento que cada artista busca sus maneras porque, digamos, en la universidad usted lo llenan de técnica, hay mil maneras de asumir la actuación y uno tiene que recibirlas todas y saber después con qué se queda, ¿no? Yo soy una persona, a mí en la universidad me decían, un profesor me decía que yo era bruta pero entusiasta porque todo a veces se lo dejo mucho el impulso a decir la verdad. Para mí es muy importante tratar de, o sea, creo que lo primero que yo pienso es ser verdadera. No, pero es que es demasiado. Y a todos los que se conecten o vean posteriormente en nuestro canal de YouTube, ya llegamos a los 20 mil suscriptores que vean este en vivo, síganla, síganla en redes, miren, miren en todas las obras en que ha actuado. Y yo me puse a hacer el ejercicio, Diana, me puse a hacer el ejercicio, no ahora, sino hace como dos años que estaba, que quería hacerte una entrevista. Hice el ejercicio de ver todos los personajes que has hecho tanto en teatro como en televisión y no, o sea, no hay un punto de comparación. Hay que, hay actores y actrices, no me gusta dar nombres, que tú los ves y simplemente sueltan la letra pero uno sabe que es ese actor y que ya sabe cuál es la siguiente mirada, cuál es la siguiente postura. Pero contigo no pasa eso. ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál es el diferencial de Diana Belmonte? Ay, qué pregunta tan difícil. Es que yo siento que cada personaje a uno le exigen cosas distintas, o sea, como que no hay, o por lo menos a mí no me pasa de, voy a asumir esto siempre de la misma manera, no. Bueno, yo creo que yo a veces me dejo llevar mucho por la intuición, Will. Como que yo intuyo y a veces prefiero irme de más, o sea, me voy al extremo para que me ataje el director. Pero digamos que en cuanto a la construcción tengo demasiados referentes. Yo, por ejemplo, amo los dibujos animados. Se nota, se nota. Amo los dibujos animados, los amo, los veo, me aprendo todo, los libros, todo, porque me parece que ellos tienen verdad dentro de tantas características que puede tener un muñequito, un dibujo. Pero también me gustan otras cosas, yo no sé, yo creo que cada personaje tiene sus retos. A mí lo más importante es, independientemente del género o del talento que usted, o del género o del tono que usted esté manejando, usted tiene que decir la verdad, porque usted puede ser sobreactuado. La sobreactuación es válida siempre y cuando sea verdadera, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es eso, como la empatía con lo que le está pasando al personaje y desde ahí usted construye y ya después llega al tono, lo que sea. Pero sí creo que es entenderlo un poco. Bueno, has hecho, yo creo que has hecho demasiadas, pero demasiadas obras de teatro, muchas, en muchos personajes. Cuéntanos de tres de estos personajes, de cuatro, cuatro de estos personajes para que entremos ahorita sin que hablemos todavía de esta que está en ese momento en temporada en Casa de Borrero, que les digo de una vez, si quieren ver buen teatro, si quieren estar viéndose, ¿cuánto dura? ¿Cómo hora treinta dura? Hora y cinco, hora y diez. Por eso, hora y diez, de verdad que usted queda así como que no se quiere parar ni parpadear de la obra en Casa de Borrero, pues de eso vamos a estar hablando. Pero yo quiero que usted sea la que escoja. Yo quiero ir, ¿cuánto cuesta la boleta? No se preocupen por el costo de la boleta, preocúpense por ir a ver unos verdaderos actores y actrices, porque ahí está César Mora también, que es un señor actor. Y de eso vamos a hablar más adelante, pero en serio, ya pueden ir de una vez separando sus boletas en Casa de Borrero. Ahorita Diana nos contará también, porque pues hay empresas que se encargan de vender la boletería, pero en serio, que se gocen. Si quieren ver una gran actriz, que ustedes van a estar así. Yo lo digo porque yo soy muy crítico y me gusta ser honesto, porque pues soy periodista y tengo que ser neutral, pero me vi la obra sin parpadear. Es más, llevados amigos y me hablan. Le decía, ay, ahorita hablamos. Le decía, ay, cállese. Yo que soy tan chismoso, porque me gusta estar... Déjenme concentrar, porque en serio, se van a gozar esta obra que está ahí en Casa de Borrero, además que van a gozarse un espacio buenísimo a través de esta gran obra, Retrato Inconcluso de Mujer, además una actuación y una modelo espectacular, un cuerpazo espectacular y unos cuadros que ustedes van a decir, oye, ¿será que un cuadrito de eso no me lo puede llevar uno para casa? Yo soy que hablo con el productor, porque después de temporada yo me voy a traer uno de esos cuadros acá a mi casa. Cierto que sí, Dianita, ¿cierto? Sí, yo sí quiero. O sea, uno como que se traslada ahí al escenario, uno como que quisiera ser parte de esta gran propuesta. Pero bueno, escoge cuatro obras, cuatro obras de teatro. Bueno, voy a escoger una obra que se llama La Historia del Señor M, que la hice hace rato, era la hermana menor de una familia. Yo siento que esa obra es de mis favoritas, porque creo que... Era dirigida por Manolo Urjuela, porque siento que la manera como dirige Manolo es quitando de cualquier... De cualquier efecto, o sea, no es un man efectista, ¿sí me entiendes? Sino que despoja y es solamente el actor diciendo la verdad y viviendo realmente la escena. Como que sus montajes no son tan adornados de efectos y de cosas, sino es el teatro desnudo y los actores parados. Entonces yo siento que fue la primera experiencia que yo tuve así, diciendo la verdad. Y sobre todo porque cuando contamos esa obra, pues pasó lo de mi mamá, que mi mamá tuvo un suceso de salud fuerte y la obra trataba de eso. Yo doy en redes, pero como dicen la gente, que en Colombia la salud funciona perfecto, que aquí no pasa nada. Entonces digamos que cuando pasó esa obra, pues para mí fue muy chévere interpretarlo en el sentido que yo estaba atravesando por algo que me dolía igual. Entonces ahí es como uno prestar sus emociones en pro de lo que se esté trabajando y eso me pareció bacán. También, en ese sentido, también un monólogo que es mío, que se llama Finn, que es la historia precisamente de mi mamá. Creo que a mí me gusta, ¿sabes qué me gusta? Hacer cosas sobre mis propias experiencias. ¿Sí me entiendes? Las vivencias y es que además las transmites en serio con una realidad tan clara que uno como que hace parte de esa obra. Eso te iba a decir, o sea, he tenido la oportunidad de verlas y uno se siente parte de la obra. Sí. La otra es simplemente la Belmonte, que fue algo último que hice, que ahí sí quise mezclar todas las herramientas de comedia que yo puedo conocer, digamos, el clown, la imitación, y me metí a hacer stand-up también para saber qué se sentía, porque me gusta estar como en esa cuerda floja de no saber qué va a pasar conmigo. Y ahí hice la Belmonte. Pero entonces mezclé un montón, pues como esas técnicas de humor y las puse a juego. Hice como ahí un zaperoco de herramientas y creo que funciona muy bien. Voy a tener temporada dentro de poco de la Belmonte también. Y esta también, la de Retrato Inconcluso, siento que, uy, no, eso fue un guarapazo para mí. Porque te digo una cosa, yo he hecho cosas, obras de teatro, a mí no me han encasillado la televisión, pero sí me encasilló primero el teatro. Sí. Porque también hice obras de teatro en donde solamente por ser una niña, una señora de 1,50, entonces me ponían a ser niñas todo el tiempo. Y yo quería salir de eso. Entonces siento que con Retrato Inconcluso de Mujer es muy chévere porque estoy haciendo una mujer. O sea, chévere el mundo infantil y eso, pero siento que en algún momento como que me encasillaron y me aburrí un poco. Bueno, aquí me están preguntando que la temporada de Retrato Inconcluso de Mujer hasta cuándo está, mi Diana. Vamos a estar hasta el 2 de julio, tentativamente, porque todo puede cambiar, amigos. O sea, todo puede cambiar porque en el teatro las cosas son así. Pero yo les diría que no se esperan hasta allá y que como todos, como ya somos, que todo lo dejamos para lo último, sino que vayan empezando a ir porque siento que cada vez la obra va a estar más bacana. No, yo sí le voy a decir, Diana, una cosa. A mí me encanta entrevistar actores y actrices del teatro porque después me dicen, Chuchu, la sala se nos llenó, la gente le encantó. Porque, mire, vayan a esta obra y en serio, si les gusta el buen teatro, las buenas actuaciones, esta gran puesta en escena de Retrato Inconcluso de Mujer se lo van a gozar. Además, es una historia que muchos seres humanos han vivido en algún momento de su vida. Y si ustedes se ponen a analizar, tiene unos apuntes como que si los hubieras medido dentro del libreto. O sea, hay unos apuntes donde uno dice, oye, porque eso es demasiado. Y se ríe uno en medio de la seriedad y en medio del hilo conductor de la obra, uno suelta la risa y dice uno, oye, esto hace parte de la cotidianidad del ser humano. Claro, sí. Yo siento que la obra maneja un humor muy bacano porque no estamos payaseando y eso te lo dice una payasa. Pero no, al contrario. Yo siento que ya el texto es tan bello que también es un colchón muy chévere en donde nosotros podemos navegar también de manera natural. Solamente con el encuentro de esos dos personajes. Pero bueno, hablemos aquí porque tú sabes que aquí entran unos, salen otros, vienen y se están tres minutos, otros cinco. Pero hablemos en qué días está en temporada esta obra Retrato Inconcluso de Mujer. Está en casa, en el Teatro Arlequín de Casa de Borrero, ahí en el Parway. O sea, ustedes perfectamente... ¿En dónde se pueden conseguir las boletas? Porque uno ya tiene la opción de comprar la boleta y dice yo quiero ir a la obra tal día, a tal hora. Y hacen la reserva, la pagan y van ese día. Sí. Pues tienen varias opciones para comprar la boleta. Nosotros vamos a estar del miércoles al sábado en la sala Arlequín de Casa de Borrero, que eso queda en el Parway. Y ustedes pueden conseguir las boletas en Atrápalo, ponen Atrápalo Retrato Inconcluso de Mujer, o en la taquilla del teatro, pueden llegar al teatro y la compran, o en la página de Casa de Borrero, ahí también ustedes consiguen la boleta. O sea, está muy fácil también, para hacer la reserva y todo eso. Exactamente. Además, en serio, yo aprendí muchas cosas. Aprendí también la importancia de ser uno, de independiente de... Se van a hallar una sorpresa, porque van a encontrar una mujer, una gran actriz, que a pesar de que llaman la atención y les tiene un sorpresonón a todas y a todos los que van a esta obra, uno dice, oye, definitivamente el talento es talento, Diana. O sea, había momentos donde tú no hablabas, pero con la simple posición de la mirada, con los brazos, cómo logras mover la nariz, cómo logras mover la boca, y uno dice, me está transmitiendo un mensaje con todo eso. Ay, qué belleza. Pues muchas gracias. Ha sido un proceso hermoso. Además, estoy muy bien acompañada, porque estoy con César Mora, que es un señor con tanta experiencia, él es un maestro, uno también se siente y toma nota, porque pues él tiene un montón de bagaje, un mundo, un montón de experiencia. Para mí, fue un regalo de la vida haberme encontrado con él. Nosotros ya nos habíamos hecho poquitos para trabajar juntos, la verdad. Sí. Pero no se nos daba, y no se nos había dado, y se nos dio ahorita, entonces fue como, sí, yo dije, sí de una. Pero, bueno, ¿y qué días entonces está en temporada ahí en Casa de Borrero, está ahora Retrato Inconcluso de Mujer? Vamos a estar de miércoles a sábado, ay, de miércoles a sábado a las ocho de la noche en Casa de Borrero. Oiga, y además es un horario espectacular para que, en serio, hay muchas formas, ustedes pueden ingresar a la página de Casa de Borrero, pueden, en Atrápalo me dice, también, Dianita, que se pueden conseguir, hagan las reservas con tiempo, hagan las reservas, además, mire, es delicioso disfrutar de un buen teatro. Aquí me están diciendo que no puede, que me dicen Chuchu, pero es que no ha hablado de los personajes de televisión. Les dije, ella va a escoger sus obras, vamos a hablar, apenas nos ha hablado de dos, pero como también tenemos, ella está invitada especialmente por Retrap Inconcluso de Mujer, pues tenemos que recordarle a la gente a los que se conectan unos, después, y también empiezan, ¿de qué están hablando? ¿Y ella quién es? Y no sé qué tema. Ahí les hacemos el recorderis, en serio, y si, es en Bogotá, exactamente, aquí me están preguntando que en qué ciudad es, en Bogotá, que cuando vas a ir a México, que aquí me está escribiendo una niña que está en México, dice, yo la sigo porque me encanta su personaje de Cravis en Garzón. ¡Ay! Uy, a México voy este año, se los prometo, no, no les digo qué mes, porque hasta que, hasta que no me, ¿cómo se dice eso? Cuando a uno le confirman, hasta que no me confirman, ya se va este mes, pero sí, antes de que se acabe este año, voy a México. Bueno, lo importante es que no te haya pasado lo que le ha pasado a muchas o a muchos ahí en emigración, ¿no? Que no les están dando muy buen trato a los colombianos, ojalá. Sí. Ya, 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 me contó una persona de cancillería que ya habían subsanado la situación, de verdad que nosotros con México somos hermanos, entonces, no, no, no se dejen ahí afectar, a veces hay situaciones que hay que saber manejar, pero bueno, hablemos de, de cómo llegaste a la televisión, además con un, con un, un producto, un proyecto tan, tan esperado por los colombianos como es Garzón, pero, ¿cómo lograste cautivar este personaje? Porque se convirtió en, en, en el tema y hizo parte de la familia colombiana y todavía, mira, ahí hay gente, esta chica que está en México dice, yo la vi en Garzón, cuéntanos un poco de esta experiencia. Pues, Garzón es mi, la primera vez que yo hago televisiones en Garzón, yo no había hecho ni un comercial, yo había hecho solo teatro y yo había insistido mucho en entrar a la televisión, pero siempre me decían que no, entonces ya, en ese momento yo ya había tirado la toalla, yo dije ya, no, yo no sirvo para hacer televisión, de pronto el casting lo bajita, bueno, pendejadas que uno a veces se mete con la cabeza. No, 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 Diana, te acuerdas de que los perfumes finos vienen en frasco pequeño. Pero las muestras también. Las muestras son las más apetecidas. Pero entonces, ya cuando ya me rayé, dije, ah, yo no intento más en la televisión, ya. Ahí fue cuando me llamó el jefe de casting de RCD y me dijo, Diana, es que hay un perfil, y yo le dije, no, pero ustedes siempre me dicen que no, y no sé qué. Cuando él me lo mandó al correo y yo leí el perfil de Cravis, dije, no, yo lo tengo que intentar porque es un personaje soñado, es de esos personajes que son, digamos, agradecidos. Pero que usted lo tiene que hacer con detalle porque si usted se llega a pasar un poquito, o la gente lo ama o la gente lo odia. Me podía ganar fácilmente también el odio si llegaba a pasarme un poquito o si hacía una interpretación un poco más subida de lo que corresponde. Entonces tenía mucho miedo porque como en el teatro todo es más grande, tenía mucho miedo de que me sobreactuara demasiado y se viera ridiculizando algo. Ese era mi mayor miedo. Pero fue una experiencia maravillosa. Yo siempre voy a decir que Garzón fue antes y después porque, pues no solamente porque llegué a la televisión, sino porque, por la experiencia misma, por el tipo de personaje que me tocó, por el equipo, porque además estaba haciendo televisión con mis amigos, con Santiago, con Capacho. Sí, era como, como que me entré a la televisión con mucho amor. Eso fue lo que pasó. Yo no sentí esa vaina que algunas veces algunos actores que empiezan han sentido de hacer esto. Yo no lo sentí así, así yo no entré. Y siento que también haber entrado a la televisión con Cravis también me ha permitido que la televisión no me encasille. Pero, pero, pero es que ahí sí, diarita, uno tiene que ser modesto, pero en el caso suyo creo que esa modestia sobra porque es de las poquitas, poquitas actrices o de los poquitos actores que puede decir que llega a la televisión de entrada, interpreta a un personaje y se lleva a una India Catalina. Pero, es que todo fue muy bonito, yo no sé. Todo fue muy bonito. Yo me acuerdo cuando yo hice el casting de Cravis fue el día de las velitas y yo salí y salí llorando y dije no, me fue súper mal y yo me acuerdo que con mi mejor amiga nos fuimos a prender una velita y todos prendimos una velita para que saliera el casting. Yo nunca, nunca se me va a olvidar eso. Yo pensé que me ha ido muy mal. Pero bueno, y ya después de esta interpretación con este personaje, con sus aspectos físicos, la gente es conocedora además por ahí en un medio de comunicación contaste cómo fue el trabajar este personaje y tener a un amigo cercano como Alejandro para que fuera tu referente en esta interpretación. ¿Cómo logras empezar a trabajar el personaje y hacer parte de tu ADN como Cravis el asumir esta responsabilidad tan grande con personas que amamos en el mundo que pues viene con una situación muy diferente a todos pero que se convierten también en parte de la familia y que también nos convertimos en sobreprotectores? Yo creo que lo más importante era conocer estas habilidades distintas. Son habilidades distintas. Y también entender como toda la parte física también construir desde ahí desde por ejemplo si la lengua es más gruesa cómo hablaría cómo diría la R cómo diría la P si tenemos esta cosa en la cara que me da es como yo tuve un mes como para construir eso ¿no? Y yo creo que los personajes no se hacen solos tampoco sino que también a la hora de llegar al set junto con Sergio Cabrera David Muñoz y con todo el elenco fueron nutriendo también todo ese universo de Cravis entonces digamos que uno como que trae todas esas herramientas y dice mire tengo esta propuesta y entre todos vamos a darle vida entre todos porque finalmente la actuación no es una vaina que uno haga solo nunca ni en teatro ni en cine ni en televisión eso siempre se va a construir en equipo entonces creo que fue así bueno y cuando tienes el premio India Catalina ¿qué quedó en tu mente después de haberla interpretado y de entrada pegar un batatazo de esos? porque es que tú lo sabes en el largo los India Catalina es como los Oscar y que uno de entrada le entreguen un Oscar mijita eso no es fácil no pues imagínate fueron fueron dos cosas la primera que cuando me dieron el India Catalina yo pensé ya me salió más trabajo y no que va yo me gané el India Catalina duré un año desempleada eso también es una realidad pero yo siento que lo que me dio apenas terminé Garzón fue una tusa tremenda claro mira aquí te están saludando desde Suecia te están saludando desde Argentina te están saludando desde Chile bueno hay los que estén fuera de Colombia que quieran saludarla es la oportunidad para que le escriban estoy desde tal país es Lilibert si ahí dice que mira que cuando vas a estar en Uruguay que por qué no has ido a Uruguay invítenla planteen proyectos y vinculenla en proyectos de actuación y ella es disponible ¿cierto mi Diana? claro claro que sí igual ya me estoy organizando también para eso para tener una gira no solamente con esto de retrato inconcluso sino también con la Belmonte entonces posibilidades hay estamos poniendo todo en orden precisamente para hacerlo pero pronto yo feliz de estar allá imagínense además no conozco Uruguay no pero mira aquí ese grupito son colombianos que están radicados en Uruguay y ellos siempre apoyan mira ellos cuando tenemos actores o actrices siempre están ahí conectados y apoyando entonces abranle las puertas busquenle los contactos si hay por interno por Instagram pues pueden hacer que los esté acompañando y mostrando su talento en Uruguay Diana del Monte bueno también estuviste en Lala's Spa ¿cómo fue allí? ¿por qué? porque creo que los proyectos que más me he reído yo yo creo que yo entré a ese proyecto por despiste porque yo a mí me pasaron el perfil y me pasaron para el casting me pasaron el libreto y yo leí la escena y me la aprendí pero no leí en donde decía mujer costeña entonces yo me fui con una propuesta de una mujer boyacense y cuando llegué a RCN ahí hablan ya sé hablan de boyacense y jantanderianos ahí llegó nuestra paisana Paola Moreno ay la Pau te mando besos mi Pau entonces cuando llegué al casting dice Diana y cómo va con el acento costeño y yo cómo hace cuál acento costeño yo vengo con otra propuesta y yo ya me enredé y dije no yo no leí esto auxilio qué hago qué hago y yo dije no ya me voy con la propuesta que yo hice y pues ya qué y fue la que quedó entonces yo siempre cuento esa anécdota porque uno dice no os hemos dicho al que le van a dar le guardan eso ya era así y ahí me quedé con Mayo que es otra cosa muy distinta a Cravis porque es una mujer un poco explosiva malos tragos porque además se emborrachaba y eso hacía de todo haciendo sufrir a ese pobre Kevin fue muy divertido teníamos un combo bacano pero bueno eso también todo el mundo esperaba una segunda temporada de La La Cespada además porque yo me acuerdo de las escenas cuando se emborrachó allá y encerró en la habitación al Kevin eso fue eso fue olímpica todas esas escenas yo en esa escena que tú mencionas quedé tirada en el piso porque se me salió la hernia por andar sobreactuada me mandé así no me alcanzaron a agarrar y pum se me salió esto y yo pero no yo la pasé muy rico sobre todo cuando las escenas en donde Mayo se emborrachaba me fascinaba porque yo la pasaba muy bien o sea me dejaban hacer mis cositas entonces yo feliz pero bueno es que en serio es bueno reconocer el talento de Diana Belmonte además hace muy buenas o sea en el teatro en la televisión ustedes siempre la van a ver y le aporta a uno le enseña a uno y le transmite a uno no solamente los textos sino así esté callada uno la ve actuando así esté callada uno la ve actuando pero bueno y como lograste nuevamente llegar al mundo del teatro con esta puesta en escena que se está ahorita en plena temporada empezaron la semana pasada en Casa de Borrero en el teatro Arlequil hablemos de este personaje mi personaje se llama Renata cuando yo leo la obra porque me llama Mariano el productor de Casanovas me dice le voy a pasar un texto y usted lo lee y me dice si le gusta yo leí la primera vez la obra llegué al final y dice como no volví a leerla llegué al final y dije no dije no yo tengo que hacer esto y como ya sabía que era con César entonces yo dije no yo me monto en este tren primero precisamente porque creo que la energía de este personaje es algo que también me interesaba mucho abordar y es esta mujer es una mujer rebelde es una mujer incluso a veces arrebatada a veces mal hablada que ella tiene este trabajo de ser una modelo de un pintor pero no porque le interese el arte sino o porque lo entienda sino porque necesita mantener a su mamá y da con el este señor que es un pujuraño que tiene unos discursos tan arraigados frente a su propio oficio y Renata va y atraviesa y atropella todos esos discursos y ahí se genera la comedia porque además entre ser un señor y Renata ser personajes tan diferentes hay un vínculo de amor fraternal divino y el personaje que hace César Mora es un personaje provocador como que le gusta provocar un poco a Renata a ver con qué va a salir porque esta es una caspita también entonces ese juego es muy bacano y realmente con César tenemos una química que creo que el público también alcanza a percibir cuando dos actores tienen mucha química y mucha confianza entre ellos como que se entienden eso también se siente mucho en escena yo estoy contenta ¿sabes que ese feeling lo transmite? porque uno lo hablaba con Carlitos Giraldo que con él estuvimos allí viendo esta obra la semana pasada y nos fue o sea a mí me encantó es más le decía yo me arden las manos de tanto que aplaudí porque pareció que durante toda esa hora y diez minutos uno está ahí sin parpadear sin parpadear además la actuación de los dos y ese amor lo que tú decías se lo transmiten a uno le transmiten a uno el ejercicio pero lo que yo te decía hay muchas escenas en las cuales no hablas pero transmites mucho con la postura del cuerpo con los brazos con la nariz con las orejas yo soy de los que detallo esas cosas y como en el teatro cuando tienes tanto público ahí encima a menos de un metro donde la gente te está evaluando y donde no puedes y esa pregunta te la quería hacer como si se le llega a olvidar un pedazo de un texto o alguna frase como logra conectarse tan rápido yo creo que por eso es que nos gusta tanto porque es en vivo y en directo yo siento que el teatro es vivir o sea uno no está pensando claro uno pues sabe que hay público y que lo están viendo pero creo que uno debe es pensar en la situación y en la escena ¿no? o sea en la escena hacer la obra vivirla y atravesar ese viaje para que la gente ¿no? siento que el teatro tiene esa magia cuando hay un error y eso pues nada se soluciona yo siento que ahí está también digamos como lo técnico la técnica que le enseñan a uno en la escuela de seguir con la obra de solucionarlo de alguna manera porque siempre van a haber eventualidades van a haber accidentes un error técnico lo que sea me quedé en blanco eso también puede pasar pero no es la muerte finalmente mientras los personajes en vivos la obra se salva y mientras haya verdad pues también se salva entonces siento que por ejemplo yo he estado muy tranquila en esta obra así como salgo sin nada es precisamente porque no estoy pensando sino solamente en conectarme con César y entre los dos montarnos en ese viaje que se llama Retrato Inconcluso de Mujer Retrato Inconcluso de Mujer les recordamos Retrato Inconcluso de Mujer está en temporada de miércoles a sábado ¿cierto? a las 8 de la noche en el Teatro Casa de Borrero Teatro Arlequín de Casa de Borrero mire a propósito ahí se conectó Chucho Forero Chucho Forero no cerraba los ojos no cerraba los ojos chucho Chucho te mando un besito gracias por ir sí no es que estuvo muy serio que van a tener una oportunidad de gozarse una obra que les va a enseñar mucho de arte del manejo el final es una sorpresa espectacular que tienen que irselas porque esa parte o sea uno quisiera estar de pie para ver todo ese desenlace y uno dice oye cuando hay talento cuando la gente es buena César Mora es un gran señor un maestro en la actuación es un ícono en el mundo nuestro de la cultura del teatro de la televisión y tú lo has logrado en el tiempo que tienes que uno dice oye ¿cómo lograron unirlos a los dos? ¿cómo lograron a César Mora unirlo con Diana Belmonte? yo no sé yo siento que a veces yo creo que eso es muy pensado por Manolo Orguela y por Mariano ellos piensan hay una posibilidad de actores que puedan asumir esto y llegan a acuerdos pero también los directores y los productores son muy hábiles en leer las energías de los actores ¿no? energías me refiero como a su manera de asumir el trabajo qué feeling pueda tener con este tipo de obras y es que yo creo que la verdad es que yo sí quería trabajar con César hace mucho tiempo yo quería trabajar con César hace mucho no te imaginas lo generoso que es él o sea es que la gente no tiene ni idea el nivel de generosidad que antes y para el teatro y para la vida porque también me da consejos y Dianita los novios todo él me escucha todo todo yo le cuento todo pero Dianita mira esta pregunta Dianita